La verdad que bien, muy bien, muy contento, muy conforme. Un poquito superior a lo que fueron los pasos, así que bueno, nos da la tranquilidad de poder trabajar dos años más aquí en la localidad. ¿Cuántos votos ha obtenido Juan Pablo? 419 obtuve yo y 224 Juan. Bien, Juan Vigliani. La diferencia es... 195 votos, 195. ¿Y la vez pasada habían sido 170? ¿170? 175. 175. Bueno, sigue agigantándose la ventaja. ¿Lo preveía esto? ¿Teníamos más o menos la misma expectativa? No, honestamente pensaba que se iba a mantener. Pensaba que se iba a mantener. Bueno, porque ya sí es una diferencia amplia. Es importante para una localidad tan chica como la nuestra. Pero, bueno, no pensaba que iba a tener esos 20 votos más, que son importantísimos. Porque, bueno, lógicamente que por ahí te pueden llegar a definir una elección. Pero bien, bien, bien. Muy contento, muy conforto. Un poco cansado de todo el día nada más. Me imagino. ¿El grupo de trabajo se mantuvo unido hoy? ¿Cómo fue la jornada? Sí, los chicos. Sí, todo el día estuvieron aquí. Y acamparon aquí. Sí, estoy cansado porque, bueno, con todo esto del problema del corte de energía anduvimos yendo y viniendo tratando de solucionar a ver si lo podíamos poner un generador para, sobre todo, no sabíamos qué era y iban a darla.